Hola letritas, hoy os vengo a traer un nuevo vídeo Hace un mes, desde que subí el último vídeo, muchos os preguntaréis si voy a continuar en Youtube, si voy a seguir subiendo vídeos y la respuesta es que sí, voy a seguir, lo único que en los periodos de exámenes pues obviamente no puedo subir vídeos ni siquiera editar ni grabar algunos pequeños para traeroslo además este vídeo no solo es para deciros que continúe en Youtube, sino que va a haber cambios, cambios en el canal, en el diseño y en los vídeos y el contenido que voy a traer voy a seguir hablando de libros obviamente porque el canal es principalmente de eso pero si algún día os quiero hablar de mi carrera universitaria, de viajes, de comida, de lo que se me ocurra principalmente pues también os traeré otro contenido diferente Hace unos días en Twitter se planteó el debate de por qué los youtubers están empezando a abandonar los canales de Booktube y pasándose a otras categorías o metiendo otro tipo de contenido en su canal que no tenga que ver con libros Mi opinión es que al igual que otros youtubers de otras categorías como moda, belleza, gamers, otro tipo de contenido han ido evolucionando desde el momento en que comenzaron hasta el momento de ahora quiero decir que los booktubers también podemos hacerlo y en mi caso yo quiero traeros más contenido variado debido a que es como me siento más cómoda en los últimos vídeos me habéis dicho mucha gente que parece que no estoy tan contenta con el contenido que hago y es que la verdad me esforzaba mucho en traeros un contenido únicamente de libros o en adaptar secciones que me inventaba para traer contenido que mezclase libros y otras cosas como por ejemplo la serie pero ahora mismo creo que también voy a traer vídeos que no parezcan los libros sencillamente porque creo que mi vida no es 100% los libros pero tampoco es 100% otra cosa sino es una mezcla de muchos por ello os voy a ir trayendo vídeos de diferentes categorías y bueno hasta aquí el vídeo de hoy ya os aviso de que el contenido del canal seguirá siendo de libros pero también habrá vídeos de otro tipo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que sigáis viendo mis vídeos y hasta la próxima tienden